Hola, buenas, soy Adrián Jiménez y soy defensa central del Rayo Majadonda. ¿Quién hombre a futbolista sería? Bailarín. ¿Bailarín? Sí, me muevo bien. ¿Puedes hacer un pasito para el estómago? Lo hago con las piernas, pero bueno, soy rollo sensual. ¿Un momento especial en tu carrera? Un momento especial, yo creo que aún no lo he vivido. ¿Y qué te gustaría vivir? Un ascenso. ¿El estadio que más te hizo? El Wanda. ¿Cómo te imaginas cuando dejes el fútbol? Eso es una pregunta, no lo sé, no lo quiero pensar aún. ¿Qué era tu modelo futbolista? Tabor Sucre. Antes era delantero, cuando era más pequeño era delantero y era zurdo y bueno, yo soy del Madrid y tal, y ese era el que más me gustaba, tirar su camiseta y todo, de la selección y del Madrid. ¿Otro deporte que te guste? Baloncesto. O básquet. ¿Deportista que ha sido? Rafa Nadal. ¿Ves a caracol? Soñaremos por dos. ¿Soy? Ascender. Hola, 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 caracola. ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. ¡Woooh! ¡Jajaja! ¡Jajaja!